Ya se han compartido imágenes de la ceremonia de los premios Hairshot con la presentación de la actriz Hannah Waringham y el actor Sterling Brown, y en el que el príncipe Guillermo reflexionó acerca de la crisis climatológica global durante su discurso, con más razón cuando el 2023 ha sido el año más caluroso según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea. El último año ha sido uno de grandes cambios y desafíos mayores, un año en el que los efectos de la crisis climática se han vuelto demasiado visibles para ser ignorados, y un año que ha dejado a muchos sintiéndose derrotados y con las esperanzas menguando. Según explicó, el clima extremo ha causado estragos en todo el planeta este año, provocando incendios forestales, escasez de agua y un aumento de las admisiones hospitalarias relacionadas con el calor. Sin embargo, como hemos visto esta noche, la esperanza permanece, la luz del optimismo brilla intensamente en nuestros finalistas de Earthshot. Nuestros ganadores y todos nuestros finalistas nos recuerdan que no importa en qué parte de nuestro planeta te encuentres, el espíritu del ingenio y la capacidad de inspirar cambios nos rodea a todos. Esos cinco ganadores estuvieron entre quien apuesta a secadores solares para combatir el desperdicio de alimentos, hasta la idea de hacer que las baterías de los coches eléctricos sean más limpias. La directora de operaciones de Wood Day Marine, Megan Brosnan, recibió uno de los premios y confesó que su victoria fue inesperada. Nunca creí que seríamos nosotros, porque nuestros compañeros finalistas fueron increíbles. Un día después y poco antes de despedirse de Singapur, el príncipe Guillermo quiso reunirse con unos jóvenes dedicados a la conservación del ambiente. Todos caminaron junto al primer ministro a través de una reserva natural en la que predomina el verde y en la que algunos animales viven libremente. Además, compartieron entre un puente simbólico que conecta dos de los puntos más altos del bosque. De esta manera, el príncipe Guillermo mostró su apoyo a estos jóvenes conscientes que intentan hacer algo por el planeta y quién sabe si algún día también participen de los premios.